El método más utilizado en el análisis de estados contables se basa en las relaciones entre magnitudes contables en la forma de ratios y porcentajes. Un ratio se constituye por cociente entre elementos que tengan significado y relevancia para el analista. Por tanto, es conveniente que las magnitudes del ratio tengan relación y sentido entre sí, y que suministren información útil según el tipo de análisis que se desee efectuar. En este tema vamos a estudiar los principales. Ratios financieros. Para analizar la posición de liquidez de la empresa se estudian los denominados ratios de liquidez. Para evitar tensiones financieras en la corriente monetaria de las transacciones realizadas por la empresa, es preciso poseer una buena posición de liquidez a corto y a largo plazo, de forma que no existan desajustes a la hora de hacer efectivas las obligaciones de pago contraídas. Esto es especialmente preocupante en los primeros años de vida de la empresa, cuando la posibilidad de obtener créditos es reducida. Posiciones de baja liquidez provocan con mayor facilidad situaciones de riesgo financiero, particularmente en épocas de recesión económica. Los dos ratios de liquidez que vamos a estudiar son el ratio de liquidez a corto plazo y el ratio de garantía a largo plazo. Ratio de liquidez a corto plazo. Nos da información sobre la capacidad para atender las deudas a corto plazo, en el caso de que no se logren vender las existencias. Es una manera de medir la distancia al concurso de acreedores o suspensión de pagos. Se calcula como la diferencia entre el activo corriente y las existencias, dividido por el pasivo corriente, y todo ello multiplicado por 100. Los valores de referencia para este ratio son. Si es inferior el 70%, la empresa tiene problemas de liquidez. Entre el 70% y el 90%, es un valor normal. Si es superior al 90%, la empresa tiene exceso de liquidez. Por ejemplo, si el ratio 10 es el 60%, quiere decir que por cada 100 euros de deudas a corto plazo, la empresa dispone de 60 euros de activo corriente excluidas las existencias para pagarlos. En este caso la empresa podría tener ciertas dificultades de liquidez a corto plazo. Ratio de garantía a largo plazo. Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones y deudas con terceros. Es una manera de medir la distancia a la quiebra. Se calcula como el cociente entre la suma de activo no corriente y activo corriente y la suma de pasivo no corriente y pasivo corriente, todo ello multiplicado por 100. Los valores de referencia para este ratio son. Si es inferior al 120%, la empresa tiene riesgo de quiebra. Entre el 120% y el 140%, es un valor normal. Si es superior al 140%, es un valor favorable. Por ejemplo, si el ratio 10 es el 190%, quiere decir que por cada 100 euros de deudas, tanto a largo como a corto plazo, la empresa dispone de 190 euros de activos reales para pagarlos. En este caso, la empresa se encontraría lejos de la situación de quiebra, pues el valor del activo casi duplica el importe de las deudas exigibles.